Bueno, después de largas charlas, llegamos al arreglo de que se nos pague el 7.5 ahora, ahora cuando cobremos el viernes, y el 8 a fines de marzo. Bueno, nosotros buscábamos un aumento íntegro para el mes de febrero, pero bueno, como todos los años se da en marzo, no llegamos a eso, pero sí llegamos a poder concretar una parte del aumento para febrero, que lo estaríamos cobrando el viernes. En realidad no nos alcanza ninguna plata, ningún aumento, porque bueno, el tema económico se ha disparado para todos. Pero bueno, nosotros la peleamos y estamos conformes con lo que hemos logrado.